Tienes que encontrarlo Ahora, para empezar mi trabajo Hay algo que necesita hacer antes de volver Pero, pero tenemos todo lo que necesitamos ¿Por qué destruimos nuestro trabajo en el magnum opus? No es para ti que entender Entiendo, tienes tus razones secreto Te seguiré, porque creo que la muerte nos favorece, viejo chum Y... necesitas todos de nosotros Si, si tienes que caminar solo, por favor, toma este flare Cuando necesitas, viejo chum Ponte a Skyward y a fuego Empece con el coche Yo lo hago solo No importa, viejo chum No importa, viejo chum No importa, viejo chum No importa, viejo chum Y su propuesta sagrada No importa, viejo chum Vamos a hablar con el murador del Parabomb No se puede caer de hacer más calor Se has vendido el sol Un saludo de todo lo que es humana hasta que un día Los cielos de silencio terminan y tú comenzas Tienes un objetivo en esta luz, amigo, aunque te preocupes de lo sueño Pero la dolor va a llegar, mucho más dolor Antes de este objetivo para ti se manifestó Un saludo No se sabe nada de mí Mira atrás de ti De la lluvia después de la lluvia De las terras de la lluvia Siempre huyó estos pasos Las fantasmas pastas Y la maldición que se cae dentro Te llegaste a Grifor por una razón En profundo En el interior, cruzado alrededor de horrores de los que vas a correr, está tu fuerza. Grifo puede ayudar. Ajuda a ti a venturear hacia donde no vas a ir. Y asegura de tu verdadera promesa. Munición o saquear. Menos combustible en los vehículos, jaja. Más chatarro saquear. Más agua de las fuentes de agua. No fue un punto para subir el nivel de rango de la llena. ¿Y qué ponemos? Vamos a poner la chatarra, siempre va a venir bien. Hola, confirma. ¡Qué bien! Hemos aprendido con un chute de algo. ¡Vamos, Max! Que no pasa nada, Max. Venga, estamos bien. Joder, macho, ¿ya no? Puntos de grifas. ¡Vienen coches! Joder! Puntos de grifas. ¡Vienen coches! ¡Vienen coches! ¡Eso es problema! ¿Dónde está el auto? ¡No, no lo ha pasado! ¿Algo de problemas? Vi a los chicos malos, ¿eh? Hablando, espionando, queriendo la cobrir de nosotros Tengo que llevarla a un lugar seguro No hay tiempo para gastar eso Tenemos un carro para construir ¡Sí, sí, 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 lo hacemos! ¡Oh, hemos hecho trabajos malos, sainte! Tenemos lo que podemos hacer Es la misma voz Que la del GTA V El gordo Garaje, escape Instalar el turbo en el mangrove Vale, pero ¿cómo lo voy a instalar si no estoy? ¿En el garaje? ¿Combra realizada? ¿Algo más? Motor V6 ¡Uh, puedes ponerle un V! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Get in the car, ja, ja! ¡Un auto ¡Uff! ¡Ah, ja! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Solver! ¡A mi casa! ¡El hospital ya no! ¡Solver! ¡Qué le trae la barra de perros! ¡No! ¡No le trae la barra! ¡No! ¡Vamos al ingeniería! ¿eh? ¡Prasar! No hay que dar la vuelta otra vez Dándolo vuelta No hay que dar la 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 vuelta No tengo balas Así que me da igual Vale Eso, dale like Saludos a Youtube Pues eso, saludos de leyenda Vamos a morir Misión cumplida ¡Dios! Pues nada, voy a dejar al pichón este reparando Voy a recoger esto Max Mejoras Vamos a ver Hay cosas aquí para robar Saqueador Puerta débil Vale Vale Me da Que esto tengo que quitarlo con el coche No sé por qué Vale Vamos a por el coche V день Pa, 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 pa ¡Vamos! A AEVER Eh... Uh... Márpon Mantén el carro segredido Vale, vamos a recoger el arma, guay chachi. No, se necesita usar palanca, ¿tenemos palanca? No tenemos palanca, por nada. Vámonos, ya lo haremos en otro momento cuando tengamos una palanca. Pues nada, nos vamos al santuario y creo que aquí acabaría la parte número 3. Hemos hecho un poco de duelo de coches y choques y cosas. Así que nada, vamos a... Vámonos a... Ahí estamos. ¡Corredo! Bueno, está mal el nitro, eh. Sí, nos metemos en el caseto y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo número 4. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!